Mi casa fue un corralón de arrabal bien proletario, papel de diario el pañal del cajón en que me crié para mostrar mi blason, pedigre modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy feliz arroberano, tanto gusto y no hay de... Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón, arrabalera, yo soy propia hermana entera de chiclana y compadrón. Si me gano el morfidiario, ¿qué me importa el diccionario ni el hablar con distinción? Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango arruespe, encrespe su corazón de varón sentimental. Y al rebolear mi percal, márqueme su pirulete, que en el brete musical se conoce la gran ciencia de mi prosapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón, arrabalera, yo soy propia hermana entera de chiclana y compadrón. Si me gano el morfidiario, ¿qué me importa el diccionario ni el hablar con distinción? Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!